Radio TV.mx presenta Alfonso Reyes 190 en el corazón A ver Como no te conocí cuando cumpliste 15 Ahí está tu regalo ¿Cómo están? Mucha energía Muy contentos Yo traje mis papeles desechables y mi vaselina ¿Sí? Para dejarme venir A derramar la gotiche Hoy derramamos la gotiche Y debido a eso nuestro tema de la noche Es El que ya esperaba yo desde que entré Sexto Ya lo esperaba Me dijo varias veces No va a haber un programa Cada programa la de sexo Lo esperé Ahora si hay justificación podemos hablar De sexo Más bien ahora tengo permitido hablar Vamos a hablar nuestras fantasías sexuales Dios mío Está viendo mi mamá Yo creo que una siempre ha sido como Lugar público Sí Como un lugar público Rafa lo ves A ver ya sabes Mi fantasía sabes que es De hecho todavía ayer lo platiqué Es en una alberca o en un balcón Pero también publicón O sea una alberca En una alberca yo no sé porque Yo también me da Yo no sé porque se hace seco Todo Sí Dentro del agua Bueno no tengo experiencia en la alberca Rafa ya lo ha hecho en el alberca Rafa cochino En la alberca o en el balcón wey Ok Pero en el balcón a lo mejor de mi casa que es planta baja wey Ajá todo el mundo te puede ver wey La vecina que te casa a los nuevos diarios Algo que se vea eh A ver Luciana Yo No yo no tan No tan Ay 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 Grítate Ok ok Unos besos en el cuello No No Yo creo que sería un elevador Ah Está bueno wey Pero que no se abra por favor Un elevador de 70 pisos Sí 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 que ándale ándale Que suba y ya abajo El ejercicio vacío por favor Exacto Y la señorita que diría El mío El mío no si le voy a decir Rafa dice que yo no digo Yo pregunto y luego no Sí pero pone pruebas Y si la pensé porque si dije Que será que será Y la verdad yo creo que disfrazados Y entrar en personaje Y nunca salir del personaje Ah juegos de rol Yo soy O sea de colegial Pero nunca salir del personaje El de fotógrafo Ah Oye está bueno wey Ese me gusta particularmente mucho Andale No sé si soy el único hombre Pero a mí por ejemplo me gusta Que se dejen los tacones Sí No eso es algo normal no Sí verdad Sí pero es muy incómodo Pero para la mujer sí no Pero eso viene como de las películas porno Que las chavas que se dejen el tacón Es como una porquería en general Eso yo ya lo he visto muchísimo Pero digo nunca se lo he preguntado a los hombres La verdad es la primera vez que lo digo Por los videos Pero a mí como que luego me Te atraes Y por ejemplo ¿Qué no harían en la cama? ¿Qué no harían? ¿Qué no harían? Dices no hombre ¿Sabes qué? Esto no hasta ahí llegó Yo sí Yo sí Cero cero al pedo ese de pégate y sabe que pongo una clave y se acaba ¿no? Y como ¿Pon qué? Y está clavando cosas y cera y eso como que Ah ok Creo que yo tampoco haría eso Con Rafa bonito ¿eh? Cariño Creo que nada Pero creo que que me metieran cosas a mí Ah pues sí Es que sí Que me metieran cosas a mí porque digo Si tenemos el punto G entre el plano y el pene wey es tan chido Pero digo eh no 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 digo Eso no Yo tengo un amigo que le gusta que por ejemplo su novia cuando tiene le mete el dedo ¿no? No Y se se siente más y no lo niego Claro porque ahí está el punto G del hombre Pero a lo mejor yo soy puto en el sentido de que me da miedo wey Entonces no lo no Eso no Eso no ni el sado Ok algo que no Ay no sé pipí en la cama o no sé Yo os diré eso Ay el golden shower No Eso no no eso no No Golden shower Golden shower que asco Es que yo pienso ahora en cosas más bonitas wey Oye sir También hay una que es el número dos El número dos Que asco No 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 Del número dos en un papel De nada de nada chicos de cabinegas de nada Cuántala No Imagínate que un cakezote No 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 por favor Hay un video eso viral que eran dos chicas y una copa Tragándose eso Que asco Ok eso no Two girls one cup Oye entonces Bueno también si está el video de Su men's one cup Perdón No 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 Me puse un poco nervioso Ay a ti que no te gustaría No es que yo voy a decir el golden shower Ajá también eso Yo creo que eso de que oriname encima y eso no No eso ya se me hace too much Eso es too much Para mí Igual a mí Pero pues si tienes frío está calientito No que asco Y justamente Y por ejemplo han visto Confiésense Si han visto algún video sexual de algún famoso Uh no yo Mil de Paris Hilton de King Ah bueno si El de King está aburrido El de King está aburrido Pero no se antoja Siento como que no se antoja No No se antoja Si se ve muy preparado Ah Si si bueno Es medio peso la perla Ah Bueno Paris tiene como 6 no Eso es lo bueno Tiene un editorial Tiene un editorial No 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 Bueno y fíjense que los temas de hoy En cuanto al sexo Porque yo los estoy preparando Para nuestro invitado de la noche Qué miedo Hoy la cabina se pone hot Hot Porque tendremos A un personaje Ja 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 Polémico Y muy famoso Que trabaja para telegi Y también eh Tiene un canal que se llama Savage Heart Heart Savage Glam Ja ja Yo no lo manejo bien el inglés Pero es algo salvaje Y caliente El es Fercha con Mr. Pindock ¿Saben quién es Mr. Pindock? No Sabemos de sobre quién es Mr. Pindock Yo si sé quién es Recuerdo cuando Cuando me informaste Vamos a tener Mr. Pindock Que yo he escuchado ese nombre Tú lo has escuchado Yo lo he escuchado entonces Pues como Como buen trabajador de internet Lo puse en Youtube ¿No wey? Porque ahí sale todo ¿Verdad? Y te salió Entonces me salió algo Una lista Que fue cuando le rompió su madre a Facundo Y dije de ahí lo conozco Ya supe donde lo conocí Y telegi trabaja también con la conductora Doris Mar Este en el programa Mr. Pindock Que anda por ahí también haciendo Y haciendo cositas Y también este pues trabaja como porn Un poco de porn Pornstar O sea el produce y aparte lo hace Y actúa Y actúa No estará buscando extras para Hay que decir Ah ahorita me puedo Para cumplir ciertos requisitos Ahorita te lo juro El extra que llega como mesero Disculpen ah necesitan toallas Te lo juro que le va a decir que sí Pero fíjense que en esta oportunidad Pero por eso dije extra que te quiero Viene a presentarnos Porque ahora viene una nueva faceta De Fer Chacon como cantante Ay 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 Ya escuchamos Y su tema promocional que viene a presentarnos Se llama Te voy a poner en cuatro 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 No sé Yo me he preguntado Mientras me gritas fuck me Casi no Yo me pregunto ¿De qué te tratará? ¿De qué tratará? No sé Ahorita que nos diga Yo me la sé Oye pero Hay dos versiones Dos versiones No Cállate ¿Por qué la buscaste si ya la habías visto? Porque la quería enseñar Lo quería mostrar Al mundo Lo vamos a tener aquí en la cabina Así que todas esas preguntas ¿Qué se siente ser un Pink? Y él es un Mr. Pimp Dog Claro que sí Bueno bueno Antes de que venga fuera de la cabina Vamos a presentar nuestra cápsula de la semana Que ya todos ustedes la están pidiendo Con el famosísimo fotógrafo colombiano By JPB Esta cápsula que nos trae Nos hace una recopilación De todo su trabajo Una recopilación de todo el trabajo de By JPB Chéquenlo Y regresando tenemos a Fer Chacón en la cabina del click Esto va a estar ardiente Déjame me voy Te voy a poner en cuatro Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Y regresamos a la cabina del click Y tenemos a Fer Chacón pero súper bien acompañado de DJ Sexy Devil Rosana Bienvenido a la cabina de la banda ¿Cómo están? Muy sexy por los dos lados ¿Qué tal? Ya sé Yo la veo aquí y la tengo al lado así Qué guapa Rafita que nos tiene alaito está bien emocionado ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo va todo? Los dos en las redes así de ¿Qué tal el Periscope? Estamos tratando de jonar un Periscope para que aquí nos vea la gente Ya se está empezando a ver el mundo Si ya lo puedo poner aquí en frente Ahí se puede Ahí ven todo claro ¿Cómo están? Para que se vea todo Pero para que vayan a Fer Ahí es exacto Ahí no Ahí Vamos a hacer como tres programas Ahí está Vamos a hacer cuatro programas Todos pongamos el Periscope Ay pero me fue todo así Me gustó la banda huella así Si 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 Ahí asómense por abajo Hasta ahí Hasta ahí no pueden llegar a más Asómense por abajo I approve it baby A ver vamos a empezar este programa Que de verdad la cabina hoy se pone naranja y hot 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 Así Estamos buscando por ahí A ver ¿Estamos con un soporte? Ok Pásalo pásalo Aquí tiene un palito de esos de Aquí Ay 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 Venimos preparadas Ok Venimos preparadas psicológicamente A ver Fer A ver Fer Venimos preparadas psicológicamente Luciana Yo también con miedo No pude dormir No pude dormir Tengo que estar ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Uy ¿Qué se siente? A ver ¿Qué se siente? Ya sé que te lo han preguntado muchas veces ¿Por qué se siente ser un real Pindoc? Pues la verdad estoy muy contento porque Están saliendo las cosas muy bien en mi chamba ahorita Ya después de muchos años trabajando en esto Ahorita se está empezando a concretar cosas y proyectos muy padres Sí Estoy siendo bien feliz la neta Qué chido Vimos ahí el videíto ¿No? Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi este Con y sin censura Sí Claro Sin censura Óyeme Buenas noches Oye Sí Sí La verdad es que bueno El video es algo Es algo muy nuevo que nunca se había hecho Ahí me lo mandaron Sobre todo en Latinoamérica Ok Y pues es un videoclip que ustedes pueden encontrar en YouTube Se llama Te voy a poner en 4 Es una rola bastante Bastante cachonda Bastante hub Pero en la página de savageheartglam.com Y ya en next videos Allí era donde En todos lados ya pueden ver la versión sin censura Es que yo la busqué Es que yo la busqué y no la encontré y no la encontré y dije Yo tampoco la encontré Yo la vi o sea yo la llegué a ver Por hub Ya sé Pero no se me acuerdo meterme en x videos we Ya me la vivo en x videos we Sí está en por hub Está en x videos Digo a veces entra no Digo Pero lo principal está en la de savage savageheartglam.com Ahí es donde yo lobby Y ahí lo único que tienen que hacer es poner su correo Yo lo vi así eh No porque el gay lo vio así Así lo vio No yo tengo que confesar algo ¿Viste? Que yo estaba viendo Hasta Y estaba pero estaba Era de noche Y estaba en mi cuarto Este cuando me llegó el video Estaba con mi novio Preciosa Carla No mames eso no sale con tu novio Y yo la estoy viendo Y entonces él Volteaba con Pablo como ¿Qué estás haciendo? Dime yo te ayudo Porque Se lo vea sola Muy caliente La verdad está muy muy hot Muy muy caliente Cuéntame la experiencia de hacer ese video Pues la verdad es que es una Que sabes que todos te vamos a ver ahí Sí es una experiencia increíble Porque las actrices con las que salgo Son las Top 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 de la industria Este está Valentina Napi Chanel Preston Maddie O'Reilly Wow Anissa Kate Chicas que han ganado premio A las mejores actrices del porn En En Estados Unidos Y en el mundo Y para Para el mercado mexicano Ha sido muy difícil Entrar a Estados Unidos Porque los pocos mexicanos Que han intentado hacer cosas allá Quedan a de ver lana Mmm Los actores no funcionan Y Y Y ya nadie quería trabajar con mexicanos ¿No? Entonces Pues estas chicas dijeron Bueno este chavo se ve que es otra onda Está en tele Y todo Vamos a trabajar con él Y pues se quedaron Vamos a verle Vamos a verle de nudo A ver si trabajan A ver que está el trabajo Bueno si trabajamos ahora si con los mexicanos Si Fue algo así ¿No? Si la verdad es que si salió muy bien Y ahorita ya se hizo como un furor Porque en Estados Unidos nunca habían hecho algo así Si Y ahorita ya me están ya me llame para ir a hacer escenas allá Y para hacer cosas Entonces esta saliendo muy padre Salió muy bien la estrategia Y no te digo por ejemplo un poquito de de Bueno en México por ejemplo Que igual somos un poquito No encerrado Ya sabes Si Hacer un video como este Tú dijiste no con todo vamos Si la verdad es que yo nunca he tenido A todo me gusta Ningún tipo de tabús Nada No tengo ningún tipo de bloques mentales Ni nada Siempre lo que me dan ganas de hacer lo hago Lo hago por trabajo Lo hago por pasión a lo que hago Y creo que fue una estrategia que ha funcionado muy bien Y lo volvería a hacer Y yo creo que lo voy a volver a hacer Si ¿Sabes que? A mi me causa ¿Qué? Rico Yo también lo hago con mucha pasión wey 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 Están haciendo todo el día wey Que dice el que si no tienes un asesino Dexta wey dexta Aunque sea así de que llegas y Ay necesitan toallas wey Y me voy por toallas wey O algo así wey Nada más para estar ahí wey O a limpiar O a limpiar No bueno a limpiar, no no Y con servilletas wey Para que se traspase Qué horror. No va a ver. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Él está imaginando todo. Aquí hay otro programa. No hay otro programa. No, lo peor es que este programa es lo que te imaginas el programa. Más bien. Oye, Robs, ¿y tú qué opinaste cuando viste el video de... ¿Qué pensaste? ¡En la cara! ¡En su cara! ¿Qué te imaginaste? Está buenísimo el video, pero yo no vi el sin censura. No lo veas. A la mitad me dijo... Por amor, no lo veas. No lo veas. Por respeto a la amistad. ¿Te quieres? Oye, pero yo lo conozco desde hace un ratito. Y siempre han estado como muy juntos. ¿Me puedes contar, por favor? ¿Nos puedes contar a todos cómo empezó esta amistad amor o no sé cómo está? Mucho tiempo atrás. Porque hasta hay una canción de por medio aquí. Sí, de hecho sí. Imaginando. Estamos viendo una parte de Mr. Pim que no habíamos visto. A ver. Una parte de donde también quiere a alguien. Como siete ocho años de amistad. Y de hecho salió por un reality show, ¿verdad? Sí, de Playboy. Ok. Sin desnudos. Ah, ya. Estuviste entonces... ¿Ahí fueron tus comienzos? Más o menos en el medio. Yo empecé... Sí, pues hazte cuenta que él era el productor y el que trajo por primera vez en Latinoamérica ese como reality show aquí. Yo estuve... ¿Qué fue? Bien poquito, ¿verdad? Dos semanas. Ajá, como dos semanas. Me salí y... Pero ahí nos conocimos, hicimos una buena amistad y ya después empezamos a trabajar juntos para... ¿Por qué se ríe cuando dice después? ¿Después? 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 No, ya ya me he pasado el... ¿Después? ¿Después? No, ya ya me he pasado el... ¿Después? 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 Oye, y el tema... ¿Y el tema? ¿Qué me perdí? Yo no me estoy imaginando cosas. Oye, a mí este programa es lo que dice y lo que imaginamos. ¡Sí! ¡Pero yo de la imaginación! ¡Ay! ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? ¡Que lo platiquen, perra! ¡Ah, no! ¡Está muy nerviosa ya! ¡Ah, no! Pues... ¡Nos enamoramos! ¿No te conviene la cuática? No, ¿eh? Lo voy a platicar yo. Ok. Pues nada, realmente... No, lo hallamos muy bien. Fuimos... ¿Qué somos? Pues siete, ocho años de amistad. ¡Wow! Y realmente nos conocemos en las buenas, en las malas, en las muy, muy malas y las muy, muy buenas. Y ha sido muy padre porque aparte es una gran como lealtad y amistad. O sea, que sabes de que a pesar de cualquier cosa, pues él sabe que voy a estar ahí y yo igualmente, ¿no? Entonces está como muy padre. Y bueno, hemos pasado por una cantidad de situaciones. De hecho, pues, ¿qué fue? Hubo un momento en el que yo de repente me fui otra vez a trabajar a Guadalajara y de repente él me dice, oye, tengo este proyecto y está increíble y me encantaría que estuvieras. Me enseñó a tocar este DJ. Me llevó con personas, este, que sabían súper bien tanto de aquí como extranjeras. Ajá. Empezamos con una gira, con una revista. No sé si puedo decir, Marques, que la dejamos de revista. Sí, sí. Este. Al rato les metemos la. Somos expertos en eso legalmente. ¿Qué tal? ¿Y por qué lo volteas a ver? No, porque eso no es en otras cosas. ¿Por qué me estoy imaginando cosas? No, que nos imaginemos cosas de este lado, por favor. Por favor. Claro. Oye, y el tema de Big Brother, ¿cómo salió? Oh, ¿cómo dijiste? ¿Cómo? También tuvo que ver a veces. Dale. Eres malo. O sea, se puede decir como que podría también, como manager de rock, ¿verdad? Sí, sí, de hecho así empezó todo, ¿no? Empezó con un management, empecé yo a representarla a ella, le enseñé a tocar, aprendió a tocar en un día. Oh, yeah. ¿Aprende rápido? Play, stop. No, sí, aprendió a tocar rapidísimo. Tenía otras DJs aprendiendo en ese entonces, que voy a decir sus nombres. Ajá. Y la pendeja de Roxana, güey. Tú ya me estás viendo. No, y ella llegó, y en dos patadas llegó, y aprendió, y le dije, pues vamos a empezar de tour. Ya llevamos siete años de tour, ya tocó en Asia, Centroamérica, Sudamérica, este, hemos hecho, bueno, ella me acompañó temporadas completas en Telegit, este, y después de eso, pues se le dio la oportunidad de entrar en Big Brother, y pues ahí, ahí se me fue otro ratote, ochenta días, que nada más no podía haber. Oh. En video. En video. En video. Es una locura. Yo era fan de Big Brother, yo lo veo a veinticuatro ahora. Sí, soy fan. Uh. Y este, y al principio era como, o sea, cuando entraste dije, bueno, no, no está tan fuerte, pero de repente sacaste todo lo que eras tú, y dije, guau, casi llegas a la final. Ay, qué hermoso. Increíble. Le faltó sacar más, eh. Sí, Rafa llorando. No. Cuando peleaba, le decía, ¿por qué le dices esto? Ah, eso sí. Obviamente tienes que estar muy prudente, o sea, porque realmente lo que digas, o hagas un segundo, vas a salir. Ajá, exactamente, o sea, ahí sí está, y puede ser que yo te pueda decir, oye, está pasando esto, 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 pero la gente que estaba viendo, no estaba sintiéndolo de todos. Entonces, no me correspondía ni en el momento, y yo dije, nos arreglamos afuera. Afuera. Chaco. Sí, no, y literal, o sea, realmente, no me llevo mal con nadie, pero sí aquí afuera no hay cámara, sabes que bye. O sea, no tengo por qué soportarte, no tengo por qué verte, y en la vida quiero hablar. No sé, no te conozco, estás muerto. ¿Con Shira? ¿Con Shira sí mantienes la amistad? Eh, no me llevo mal con ella ni bien, o sea, bueno, a hecho nos llevamos bien. Otra vez está aplicando el Big Brother Style. Pero ella de repente se da cuenta que, no sé, como que dijo ciertas cosas que dije, se me hizo raro, y no lo entendí, y la verdad es que yo lo hablé por teléfono con ella, le dije, oye, ¿tienes algún problema? No, amiga, no sé qué, bye. Y ya. Entonces, pero, yo sé que es muy buena persona, simplemente pues tenemos como, a lo mejor son demasiado diplomática, y ella no es así, y pues es válido, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que sí fuese muy diplomática, porque llegó un momento que Rafa me dice, ay, mira este video, y alguien te estaba como insultando, y yo dije, es la típica, la que te estaba insultando era la típica fea, complejada, que se siente menos, y entonces tú eres así, y así, y la verdad yo dije, si yo fuera Rox, no, pero ¿sabes qué? ¿Cómo? Yo le he gritado. Le he gritado. Le he gritado. Muy bien. Ya sé más o menos por dónde dices, que realmente, aunque persona, realmente ahí fue cuando yo dije, eso piensa, pues que tiene la mente, que trae esas situaciones, y me daba mucha tristeza y lástima. Sí. Entonces, dije, pues, ¿por qué le voy a contestar? Que siga pensando lo que quiera. Sí. Cada quien trabaja y ve su mundo. Si ella en ese círculo piensa eso, pues es lo que trae, ¿no? O lo que es. Sí. Entonces, yo sé quién soy y a dónde voy y no tengo que llevarla a ella. Y qué bueno que está bien buena, la verdad. ¡Oh! Está bien buena. Sí, porque lo que le molestaba a la otra participante es que ella está bien buena. Eso era. Sí, era lo que más decía. ¿Qué tienes acá? Yo quiero preguntarle algo a Pim, regresando de este lado de los malditos machistas. ¿Cuántas días te has cogido? ¡Ah! No. A ninguna. A ninguna. A todas les hago el amor. ¡Oh! Bueno, tú hubieras hecho el amor y dijiste que eso no se vale, güey. No estás contradiciendo tus enseñanzas, maestro. No, no. La verdad no llevo la cuenta. No llevo la cuenta. No llevo la cuenta. Pero una prox. Pero una prox es rojo. Exacto. No sé. Tomates. La verdad sí me han hecho esa pregunta varias veces y... Pero más de cuentas seguro sí, güey. Híjole, la verdad no me gustaría decirlo. O sea, te echaste todo sex-mex, güey. No playboy, güey. Todos sabemos. Todos sabemos. Ahorita en esta etapa estoy más tranquilo porque estoy trabajando demasiado. Claro. Entonces, como que el líbido me ha bajado y entonces... O sea, ahorita con pura Manuela. Ahorita... No, tampoco. Ni siquiera me la... Sí es cierto que cuando estás trabajando en eso ya como que no te entusiasma tanto. Sí, la verdad es que... ¿Sí? Sí le pierdes mucho interés. No es tanto que le pierdas interés, sino que ya te empiezas a volver demasiado estricto. O sea, si la chava con la que vas a estar no te encanta en todos los aspectos, prefieres mejor estar solo en tu casa viendo una serie. O sea, antes, hace algunos años a lo que se moviera y yo era feliz. Este... Oye, o cuando tienes... O sea, ahí está el típico. O cuando tienes... Hasta lo que dijiste, el macho alfa, güey, ese chinga con alguien. Sí, no, la neta sí, lo que fuera. O sea, no le hacía feo a nada. Y todo me daba morbo y todo me calentaba, ¿no? Sí. Sí. Pero ya tiene varios... Vario tiempo que ya... Que empiezas a... A llegar a un cierto nivel. Que si la mujer no es... No te llena en todos los aspectos. No. O si llegas a cruzar la línea de tener relaciones con una mujer que no te gusta y ya nada más estás viendo a qué hora... Sí. Se va de tu casa. Oye, Fer, ¿y sí pasa que con la... Que con tu novia eres más tranquilo? Uh-huh. Cuando tengo novia me calmo muchísimo. Sí, cañón. Cuando... O sea, no eres así como... Ah, tan fuerte. No, cuando llego a tener así novia es porque ya cumplió todos los requisitos. Por eso he tenido tan pocas novias y me entrego por completo y a una relación así. Obviamente, pues mi novia tiene que ser de una mente muy abierta, una mujer muy inteligente porque no voy a dejar de hacer mi trabajo por ninguna mujer. O sea, si la mujer con la que estoy no acepta lo que hago al cien por ciento. Claro, claro, no funciona. Pues prefiero estar solo. Claro. Y son muy pocas las mujeres que pueden aceptar algo como lo que yo hago, ¿no? Sí, está más fácil. No, no es fácil, pero... Oye, ¿qué hace tu novio? Tu nuevo amor es la música. Se empuje guacamole. ¿Se puede decir que tu nuevo amor es la música? Me... Ahorita estoy encantado con el proyecto de la... Por ahí. Sí, porque yo ya me cansé de tener las piernas cerradas. Ya me están dando los calzones. Sí, ya me puse una flor. O sea... Estoy encantado con el proyecto de la música. Estoy feliz de la vida. Grabé la rola de Te Voy a Poner en Cuatro. Yo también me encantó, güey. Te lo juro, le voy a poner todas mis pedas, güey. Sí. Por ahí tuve varias sorpresas porque varia banda me empezó a decir así de que... Oye, no manches, llegué ahí a la casa y mi hija la estaba escuchando. No, mamá. Qué rico. Y luego me subían videos en Facebook de que la van escuchando en el coche. Y creo... Creo que estuvo muy padre. Fue una... Fue la primera rola que grabé en mi vida. Y ya grabé otras doce rolas. Ok. Ahorita vengo de grabar una rola con ella que está... Madre. Está increíble, increíble. Grabé. ¿Tú vas a tocar en esa rola? Sí, también. O te van a tocar en esa rola. ¿Cómo va a estar? No. ¿Qué vas a tocar? No se imaginan cosas. ¿Sabes? Ya llegamos al amigo. Es que no se puede, es inevitable. ¿Sales con tus Payoneer o con tus Penayor? No podemos decir Marcos. Móchense. Por favor. ¿Qué tal si vamos a ver el video de te voy a poner cuatro? Qué rico. Deferta con Mr. Pindock y regresamos a la cabina del click. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Coventa. Estamos a la cabina del click. ¿Qué les pareció? El video. Busquen el Sin Censura. Está muy... Exacto. Es el que vale la pena. El video Sin Censura. Sí, el video Sin Censura. Métanse a SavageHardGlam.com Ok. Y les va a decir ahí, no se friquen, no les cobramos ni nada. Solo les pide su mail y les va a arrojar una clave. Y ya con eso ya son socios y pueden ver un buen de videos gratis. Y hay otros videos más hot, que eso sí, sí ya tienen un costo de membresía. Pero ahí en la página de SavageHardGlam.com Ok. Así como Savage en inglés, ¿no? SavageHardGlam.com La página tenemos en pantalla. SavageHardGlam.com Entonces ahí... Ahí la pueden... Ahí pueden encontrar escenas y todo eso. Y ya poco a poco. Ahorita estamos empezando a subir un buen de escenas. Acabo de grabar otra rola que se llama MILF. Oh yeah. La voy a grabar con Kendra Lost, que es así la madre de todas las MILF. Acaba de ganar la mejor MILF en XB. A ver, perdón en mi ignorancia, pero igual algunos de ustedes no saben. ¿MILF? ¿Qué es? MILF es Mother I like to fuck. Ok. La mamá es que le gusta comer. Ya entras dentro de ese rango. Sí. Oh, sí siento, güey. No lo había pensado así cuando ya lo dijo. Entonces este... Y sí, o sea, es algo muy rico las MILF. Y luego hice otra que se llama Spanish Doll, que la voy a grabar con Bridget B, que es una pornstar top, top. Ok. Cuando llames a Sasha Green me invitas, brother, por favor. Sí, claro. Es que le gusta dar unas chingadas. A esa vieja la rompes una así en las nalgas y le dice más, puta. Qué grosero. Qué grosero. Qué respetuoso. Oye, Fer, ¿nos estabas platicando en los cortes que estás haciendo? ¿Vas a hacer un reality show? Sí. Sí, se vienen unos proyectos increíbles. Mira, ahorita traemos un reality show que grabamos del 21 al 28 de febrero. Se llama Glamour Salvaje. Está increíble porque nos van a soltar en medio del bosque siete días a Milla Rocks. ¿Y así? Sí. Y no tenemos nada. No, del 21 al 28. La próxima semana lo grabamos. Mierda. Va a estar, le van a dar aire en PXTV, pero lo fuerte es Verizon y AT&T en Estados Unidos. Lo producen junto con Happy Madison. ¿Y qué es? ¿Como sobrevivir ahí? Es supervivencia. No tenemos nada más que un librito de... ¿Ropa? Sí. Ajá, ropa. Y ahí tenemos que casar nuestra comida. No mames. Hacer nuestra propia casa de campaña. Qué viva. ¿Y cómo te sientes? ¿Repreparado para esa experiencia? Sí, claro. No, yo feliz, yo ya quiero empezar. ¡Va! Ya, te lo puedo. Aprovecha el iPhone, mija. Aprovecha el iPhone. ¿Te latió ese plan? No. ¿Volverías? ¿Volverías? No. Bueno, es que depende de qué reality show. O sea, ahorita vamos a estar prácticamente en estos dos, pero son muy diferentes al esquema que estábamos. Sí, sí, está padrísimo. Totalmente distinto. Y después de... Aparte de ese traigo otro programa al aire ahorita también con Verizon, AT&T en Estados Unidos. Y PXTV, que es la productora aquí en México, que se llama Misiones Europa, que está increíble. Lo grabé con Pym J en Europa con siete niñas por Israel, Milán. Ese está increíble. Ya van cuatro programas y ya está en primer lugar de rating. Sí, te he visto. Tú viajas muchísimo. Sí, me la paso viajando. Sí, te la pasas en un avión. Oye, yo vi un video que estabas desnudo y que... El ave. El ave. Luciana. Luciana. Yo siempre saco, yo siempre saco estos temas. Sí, sí, sí. Hay un video que... ¿Desnudo? Sí, desnudo. Ah, sí. Se hace unas montañas heladas. Estoy en... Ahí estaba en Rusia y me metía a nadar en un lago congelado. Oye, y en el lago se... No. Terrible. Te lo juro que terrible. Yo en un momento pensé que me tenía que ir al hospital porque... No, mamá. Yo sentía los dedos tan duros que sentía que le iban a hacer así. Ah, se van a ir a la verga. Sí, te lo juro. Está la sangre congelada. Terrible. Ah, qué fuerte. Terrible. Pero sí dice ahí varios retos y todo. Aparte de estos programas, se viene el reality show. Un reality show en telehit que va a estar increíble. Ahorita no puedo decir quiénes son las integrantes. Muy guapas. Pero son puras chicas guapísimas. Guapísimas. Muy famosas y que ya estuvieron en los realities más conocidos, ¿no? Ok. ¿Se puede decir de qué trata el concepto? Sí, el concepto está basado en la diversión. No queremos hacer lo que hicieron en Acapulco Shore de que, ay, quién putea más y quién se coja quién y quién no. No está basado tampoco en las peleas ni en los arañazos. De hecho, si se llegan a pelear las niñas, eso no va a salir al aire. Este reality show está basado en dos cosas. Uno, el management de estas artistas, cómo van caminando hacia la estrellato. Ninguna tiene menos de 200 mil seguidores en Instagram. Guau. Entonces, son puras chicas que van de 200 mil a un millón de seguidores. Y va a ser como una escuela de management. Son cuatro DJs, cuatro conductoras que ya son muy famosas. Pero el contenido del programa es pura diversión. O sea, que nos aventamos de la catapulta, que nadamos en una alberca de gelatina. Ay, qué padre. Todo así. Vamos a cuidar mucho que no haya nada sexual, nada vulgar, nada de eso, para salir un poquito de lo que hicieron. De algo más limpio, ¿no? Exactamente. Salir un poquito de lo que hicieron en Big Brother, que era puro drama. De Acapulco Shore, que es pura putería. Nosotros nos vamos a enfocar en la belleza de divertirse. Sí. Me doy cuenta que Fer Chacon se está convirtiendo como en el Pedro Damián de... Uy, sí, ya le digo, te veo muy tranquilo. El productor estrella de... Si haces un próximo reality meter yo en mí, es que yo soy fan, yo quiero entrar a un reality, te lo juro. Yo estoy viendo mis chichis. ¡Oh! Sí, te lo juro. Yo veía a Big Brother y me emocionaba con la eliminatoria y con todo. Entonces, sí, como que tengo esa semillita y quiero quemarla. Vamos a hacer un reality este. Quiero que para el cartucho del reality show quiero hacerlo. Sobreviviendo un mes en la cabina sin salir, hombre. ¿Quién se traga? ¿Quién? ¿Quién se coja? ¿Quién se coja? Una pregunta personal. A ver, Fer, Pink. ¿Cómo se enamora a un Pink Dog? ¿Cómo se enamora a un Pink? Pues a mí lo que más, más, más me puede gustar en una mujer es la inteligencia. Sí. O sea, yo puedo tener enfrente mía la vieja más guapa, la vieja más buena del mundo, pero si no es inteligente, no aguanto más de un día con ella. ¿Y si es Doña Pelos que vende los tamales y es bien inteligente, brother? Pues la considero. Oye, hace tiempo. Quiero ver, güey, quiero ver. Y hace tiempo yo le hice una pregunta a Fer y quiero que la vuelva a contestar. Y yo le dije, oye, de todas las mujeres con las que has estado y todo, ¿cuál es la más atractiva para dársela? ¿Para dársela? ¿Para dársela? No, 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 no. Bueno, o sea. ¿Para darle qué? ¿Qué? Para que te saque el veneno. ¿Y a Pechito quién? Te amo. ¿Y a Pechito quién habló? Es que tengo que estructurar mis preguntas. Sí, es que siempre te pasa lo mismo. ¿Quién es tu favorita para echarla? Eso. Para remeterle contra ella. Para echártela. Para echártela. Si era la pregunta, si era. Pues yo creo que sería ahí la que sea mi novia. Sí. Ay, no, en ese tiempo me contestó algo muy sucio. Sí. ¿Qué te contesté? Pues que una negra gorda así. Ah. Una negra gorda. Una negra gorda. Una negra gorda. Una potra. Es que te digo, hay mucha tela que cortar. Sí. Bueno, siempre sigo teniendo ahí como una cosita con las negras. ¿Con las gordas? Sí. Con las negras. Sí, cañón. ¿Lo tienes diferente? Eh, pues no sé. Pues no sé. Es una experiencia diferente. Es que wey. Por lo menos hasta ahorita todas las negras con las que he estado es muy diferente. ¿Sí? ¿En serio? Sí, es muy, muy cachondo. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Pues es, no sé, no sé si sea algo cultural o sea, pero son mucho más abiertas sexualmente. Oh, ya. Entonces el acto es mucho más aventado, no es tan reservado. Pero regresando un poco, este, retomando. Gracias. Y yo sí. Te tengo que platicar porque desde que te conozco siempre tienes este Moschino by Jeremy Scott. Yo soy fan, fan, te lo juro. ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Por favor. A ver, el look de mi todo. Pues trabajo un chingo. Me parto. Me voy a Los Ángeles y me gasto todo. Te lo juro que siempre tienes los conjuntos y todos son padres, todos son este. Tu solo te... O este de hoy que también es Moschino. Es increíble. Sí, soy un adicto a la moda, soy un adicto a la moda. Me encanta todo este Moschino, toda la onda de Givenchy, este, todo eso. Me encanta usar ropa de mujer, me encanta usar lentes de mujer, bolsas de Moschino. Falda, te he visto con falda. Falda, sí es cierto. Me encanta usar falda, me encanta usar leggings. Claro. O sea, realmente no me limito. Cuando algo me gusta me lo compro y me lo pongo y ya después veo cómo lo combino. Sí. Pero sí soy un adicto a la ropa. Eres mi nuevo macho alfa, espalda plateada, ingle perjudida, barba de espartano, cabrón. Eres mi nuevo macho alfa, cabrón. Eso. Hashtag. Oye, tu tatuaje favorito de entre tantos. Bueno, acá tengo uno que es la lista de cosas que quiero hacer antes de morirme. No mam, es que este, ya has cumplido, ya has cumplido alguna. Hay uno, hay uno que me gusta mucho que no he cumplido que es de cogerme una enana. No es cierto, güey. No, güey, no te preocupes, saliendo tienes a Bryan Cranston. Vamos en búsqueda de la enana para el final. Sí. Y cuando la vayas cumpliendo, ¿qué le pones? ¿Como flechita? Le voy a poner una rayita, pero sí son cosas muy a largo plazo, entonces no hemos hecho ni una. Sí, entonces lo de la enana podemos aquí en el clip. Ese es el de más a corto plazo. Sí, esto es más cortito. Ahorita hay un boom con las personas pequeñas. Sexo de drama. Realities, miles de gente pequeña. A ver, Rox, vamos con Rox. Que está muy tranquilita aquí, Rox en las redes. A ver, esto se paratenta a todos. Una pregunta. Claro, yo estoy con la imaginación. A ver, Rox, ¿se llegó a enamorar el Big Brother? Este, pues en su momento, o sea, es que enamorar no, no puedes enamorar de nadie tan rápido. Es del encierro, ¿no? Porque yo soy sumamente especial para eso. ¿No será más bien el encierro? Claro, o sea, encontré una persona con la cual apoyarme, sí. Una persona que me apoyó muchísimo en la estancia también. Y creo que fue como una bonita ilusión que, bueno, al final sales y todo cambia, ¿no? Pero sigues siendo una persona que yo aprecio muchísimo y que le doy las gracias porque si no hubiera sido quizás por él, le hubiera pasado más mal dentro de la casa. Sí. Pero eso de enamorar está muy difícil. Soy una persona demasiado racional. Y además, o sea, si afuera, estando afuera te cuesta. Yo creo que estando adentro más todavía. Totalmente. Que enamorarte que lo ves todos los días. Pero digo, adentro no tienes mucho donde escoger y yo creo que te aferras a ir. Sobre todo no tienes mucho donde escoger. No hay mucho. Más al final. Ah, ok. Más enfatista. Ok. Oye, y en el Big Brother, por ejemplo, ese tema de escoger, escoger, ¿no se podía? ¿Estaba prohibido? No, o sea, que puede ser. De hecho, los tres finalistas fueron los que tuvieron que ver en esa. Ah, ¿sí? Sí, sí. O sea, como que no era ningún problema. Ah, ok. Ni era ni más ni menos. Simplemente se te antojaba por las sillas, ¿no? Ok. Pero pues realmente, pues cada quien. A ver, ¿y qué sorpresa nos trae Sexy Devil? Pues ahorita estoy muy contenta con los proyectos que acaba de mencionar Fer. Sí. Pues la siguiente semana grabamos del 21 al 28. Después tengo otro que no es el mismo. Sorpresita, sorpresa. Ajá. Y este, pues tengo muchas donas. En este año vamos a sacar también como un disco con colaboraciones. Saco mi marca de trajes de baño que se llama Víctor Tifred. Dime por favor que va a tener hilos dentales. Claro. Sí. Yo no consigo. Aquí en México es muy difícil conseguir hilos dentales. Sí. No, es que realmente los trajes de baño son como muy todos iguales. O sea, vas a un lugar u otro u otro y dices, ¿y dónde está la creatividad? Ajá. Sí. Entonces estos sí son más que a veces se prestan un poco como colombiano. Que son más brasileños, coloridos y así. Y aparte, bueno, la semana pasada acuedo inaugurar el primer como restaurant de comida orgánica. ¡Wow! Guadalajara y pues voy a empezar en Guadalajara. Pero voy a empezar a abrir en diferentes lugares. Estoy muy contenta. Qué padre. Qué padre. A ver, ¿y qué opino de la rola que te compuso y que te cantó? Ah, sí. Dentro del Big Brother. Dentro del Big Brother. Dentro del Big Brother. Oye, pero ¿sí te diste cuenta de la voz? No, creo que no. Como a la mitad adivinaste, ¿no? Sí, a la mitad. Dijo lo de lealtad y dije, pero que eso... Tú estabas así y de repente te digo una palabra y tú... Ah, es mi ser fin. Qué tal si la escuchamos y regresando platicamos un poquito de como tú no hay dos. Esa es la historia de amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Y regresamos a la cabina del click, al ritmo del reggaetón de... ¡Qué bonita es Rola! ¡Qué bonita! La verdad, qué bonita. ¿Qué es ese siguiente rock? No, pues súper bonito. Claro, aparte en esos momentos, bueno... Me sentía. Y pues claro que escuchar a una persona que quieres muchísimo y todo. Y aparte que me sentía sola. Estaba así. Entonces la escuché ya... Te volvió al alma en mi cuerpo. Muchas gracias. Aparte me comentaba... Me comentaba Fer que es la primera vez que hacía un video así y como que... ¡Sí! ¡Feliz Apellos! ¡Nos vemos, ya está! Continuamos con el... Pues bueno, creo que hubo una introducción de otro programa en el click. Este... Ok. Y acaba de pasar. Ok. Qué bueno que estoy a este lado. Qué bueno que estoy a este lado. Son cosas que pasan. No deberían pasar, pero pasan. Pero pasan. Ok. Entonces es la primera vez que haces un video así romántico. Eso es algo muy romántico. A mí nunca me han hecho un video así. Sí, no. De vivo. Sí, la verdad es que me estaban escribiendo todos los fans de Rocks que decían que no sentían el apoyo, que no sabía nada de nadie, que se sentía sola. Entonces dije, bueno, pues en lugar de ir a gritar ahí afuera de la casa, que lo intenté hacer pero nunca me escuchó. No. Este, voy a buscar una forma de poder estar adentro de la casa. Entonces hice la rola, me moví con la gente de la producción de Big Brother. Y les dije, wey, pásensela. O sea, y la escucharon y dijeron, está súper bonita, va totalmente con el concepto del canal. Sí. Y la pasaron y pues yo... Qué chido. Ahí estaba, estaba en el tráfico y me hablaron, en 15 minutos van a poner tu rola. Me hablaron de la producción. Ok. Me paré así corriendo y me metí a un restaurante para verlo así que me pusieron en la pantalla y ahí la vi y me dio mucho gusto porque pues estaba súper emocionada ella y yo también súper emocionado. Sí. Ciclita. No, me sentía bueno. No, es súper tan cerrada, siento como que las emociones surgen más fuertes. Muchísimo. De hecho, mi hermano que fue un día a la casa, fue, dice, no sé qué tiene esa casa. O sea, yo te he visto y no pasa nada, sé que te he dejado de ver dos, tres meses y te vuelvo a ver y no me siento mal. Para acá. Este segundo que entró, es que le daban las ganas de llorar. Es que... ¿De estar adentro? Esa casa tiene muchos sentimientos. Sí, o sea, y pues claro, o sea, de una persona que te hace una canción que es muy especial para ti y todo, pues puede ser que... ¿En algún momento puedo preguntar esto? Digo, no soy Pati Chapoy, pero puedo preguntar cosas así. ¿En algún momento hubo amor así entre ustedes? Ya sabemos que hay una amistad que son como hermanos y que, pero, hermano, primo más bien. Más bien por prima que se anima. Este, pero en algún momento hubo, hubo como un amor así muy fuerte. Sí, claro. Ya sigue habiéndose un cariño muy fuerte. Sí. Te dieron por tu lado. A mí, a mí sí. De la manera. A mí sí. A mí sí me dieron por mi lado. Y ahí te... Ya quedó. No. No. No entendí. Me dieron por mi lado. Sí, porque tú preguntaste si había algún tipo de relación. Ah, deslizaron por ahí. Sí, todavía porque tenemos un cariño de amistad y todo así de... No, yo creo que se cargó así un poquito más... Pensé que hubieran tenido un amor. Hubieran sido novios, pues, en algún momento. No. Esa era la pregunta. Ay, ese no fue. Bájala, mira, bájala. No. Es que va a ser... No, pero debe ser difícil, ¿no? Oye, ella está escribiendo. No. No debe ser fácil. Este, no debe ser fácil. A pesar de que tú lo conoces mejor que seguramente muchos. Es que también... Este, no debe ser fácil tener una relación, ¿no? Es que de por sí es difícil tener una amiga. O sea, cuando uno es hombre, güey, y tiene una mejor amiga... Es difícil. Es difícil. Yo he tenido... Yo tengo una mejor amiga, pero es bien difícil, güey. Es que a veces sabes que siento como que hay tanto cariño que a veces confundes, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué llega a pasar que confundes que dices, es que lo quiero mucho? Y llega un momento en que dices, bueno, igual... Había un momento que a mí lo que me pasó fue... Es que no sé si me cae muy bien o me la quiero chingar, güey. No estoy seguro, güey. Pero descubrí que no era eso. Era la amistad. Porque después ya me enamoré y x, pero... Ay, mi tío. Pero yo en su momento no sabía, ¿no? No, no sabía. ¿Sí de tu mujer amiga? No, de mi novia. ¡Ay! Por eso te lanzan pasteles. Por eso te dan pasteles, por corso. O sea, ya, por favor, ya está. Un beso a mi novia Legna y te la amo. A ver, ¿por qué no serás un niño normal? Sí, por qué. Y siempre me dicen que soy más puerco aquí, güey. Imagínate, hasta me censuran, güey, en la radio. No, de hecho, sí, sí soy más puerco. No sé por qué hoy estás tan puerco. Porque yo venía más puerco, pero como que él viene más pro, entonces yo dije, bueno, no me pongo tan puerco. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué nació la idea de empezar a hacer lo de Mr. Pym Dog? O sea, el programa. El personaje. El principal y el personaje. Pues más que haya sido una idea, yo empecé mi carrera sobre... Empecé mi carrera haciendo el reality show de Playboy, como productor y director del reality. Después de ahí empecé haciendo las fiestas de la revista H para Hombres, las DJs, y de repente me di cuenta que todos mis ingresos eran a causa de las mujeres. Y que realmente mi talento siempre ha sido como poder explotar los talentos de una mujer, llevarla a su mejor faceta y poder de eso hacer dinero para los dos. Entonces, el nombre de Pym siempre es un padrote que es un cuate que mueve a las prostitutas. En mi caso, lo que yo hice fue tratar de limpiar un poquito el concepto de Pym y tratar de tirarlo un poquito más hacia una persona auténtica, que le vale madres lo que dice, lo que es, y no dice mentiras, se muestra tal y como es. Y bueno, gracias a eso es que me ha ido muy bien realmente, porque pues nunca he tenido filtros, nunca, si alguien no me cae bien, no le hablo, por eso me la paso solo, todos me cagan. ¿Sálgase toda de la cabina? Por eso vengo de negro, por si no mueres. No salgo con amigos que no me caigan bien, prefiero estar solo, no salgo con chicas. Las chicas así por más guapas, talentosas y algo no me gusten ellas, las corto y no les vuelvo a contestar. Soy muy especial en eso. Y bueno, las chicas que han logrado estar conmigo tantos años como Rox, pues hemos vivido muchas cosas increíbles, viajes, proyectos, que eso es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Por eso este reality show que va a ser en Telegid, y estoy escogiendo a personajes increíbles que sé que pueden, y que entre ellas también se ayuden a subir en vez de que sean enemigas entre todas, que sean amigas. En vez de estar peleando. Exactamente. ¿Qué es lo que tienen en común estas participantes, por ejemplo? ¿Son DJs? ¿Son muy guapas? Pues mira, antes que nada, lo primero que me estoy fijando es que sean chicas que sean humildes. Ok. Eso es para mí así el valor principal que deben de tener. No, no las que están aquí en Info. Porque a mí una niña que se cree mucho, sea quien sea, no la puedo ver ni tres minutos y me voy a acabar peleando con ella. Sí, por eso, por eso no me dejaste entrar, ¿no? ¿Estás sentada? Por eso Lucy no va a entrar. No, yo creo que la humildad es lo primero, ¿no? Aparte de eso, obviamente, que sean guapas, que sean fuertes en redes sociales. Ok. Que tengan algo que aportar al contenido del programa. No nada más que sean niñas bonitas. No. Porque tengo niñas, digo, hermosas, modelos con las que ando, que son mis amigas o con las que trabajan conmigo. Pero no dice nada. Pero no dice nada o ni siquiera hablan español, entonces no. Obviamente tienen que ser chicas que sean de nuestra cultura. Y estoy trayendo una chica de, bueno, dos chicas fuera de México para empezar a jalar un poquito el mercado de Centroamérica y de Sudamérica. Súper. Ok, súper bien. ¿Y cómo son tus fans contigo? O sea, te ven y te nalgueran, te agarran. ¿Sabes? A mí que me encanta es, me encanta porque casi no tengo haters, así como veo que hay gente que le tira mierda a todo el mundo. Sí, ajá. Pero normalmente son muy religiosos o... No, fíjate que la gente que me sigue es gente que realmente me ha mostrado mucho cariño porque es muy raro que me llegue a encontrar un comentario feo. Ok. A pesar de lo que hago y a pesar de que es algo que es para que me atacaran mucho. Las puritanas. Casi siempre todos los comentarios que me ponen los hombres, sobre todo es así de puta, quiero ser como tú, eres mi ídolo, porque dentro de todo este desmadre que traigo con mujeres, porno, tele, todo lo que hago, pues soy una persona que no fuma, no consuma alcohol. Sí, ese punto quería llegar porque a mí me parece súper interesante desde que te conocí y la gente seguramente se pregunta, no, seguro se la pasará, toma. Casi todo mundo piensa eso. No, o sea, Fercha con Mr. Pinted no toma, no fuma. Y no me droga. No se droga y no hace nada. Nomás le gusta mucho el sexo. Ese sí. Ese sí me encanta. Yo casi nos vamos. Y la mujeres. Ay, yo casi nos vamos a ver. Entonces las redes, vamos a las redes donde podés encontrar a Rox. Y quería saber una cosita antes de irnos, este, ¿cómo son tus fans contigo? Ahora dan un amor. ¿Le mandan fotos de su amor? No, diario, o sea, están súper al pendiente. O sea, aparte toda la gente que está cerca de mí también están como que tratando de apoyar y ver. Tienes enamorados. Gente muy linda. Sí, claro. Muy, muy, muy linda la verdad. Los amo, por cierto. Les mando un besote. Yo también a los míos. A los de Brasil, a España, a todo México. Son súper, súper lindos y los quiero muchísimo. ¿Y los que todavía no te tienen en redes? Si quieren tenerte en redes, ¿cuáles son? Es arroba DJ Rosana con doble S en cualquier red social. Ahí estoy. Toda soy fanática siempre. Ok. ¿Y si respondes? Sí, siempre. Por Twitter más, porque es más fácil para mí estar contestando. Pero también checo siempre todo de Instagram. Ok. Rafita. Yo soy como guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y en Instagram y Facebook como Rafa Díaz oficial. Y en Snapchat y todas esas cosas también. Rafa Díaz. Ok, yo estoy como Luciana con doble C H en Instagram, en Twitter y en Facebook. como Luciana Oficial. Ahí síganme. Yata. Yo estoy como Gustavo guión bajo Yata. Ya llegamos a los 58 mil seguidores. Andale. Pero con cero viejas. Yo el mío, el mío es Mr. Pym Dog, todo corrido en Instagram. Twitter es Mr. Pym guión bajo dog y Facebook Mr. Pym Dog también. Ahí me pueden encontrar como arroba K Díaz o en Instagram y en Twitter. Entonces tenemos Mr. Pym Dog para rato y Rox, bueno, para... Para... Para largo. Sí. Largo. 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 Y ancho. Y ancho. Y ancho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy, noche de lunes. Ya nos pusimos más calientes. Ya son las doce. Sí. Listo. Te voy a presentar a mi prima. Cada quien a lo que va. Ya es medianoche. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimo éxito. Felices de estar aquí con ustedes. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche por la señal de ratof.mx. Adiós. Adiós. viva su vida. Adiós. 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 Aletas.